Mi padre lleva viviendo con nosotros 14 años. Ya no lo soporto más. ¡Pero es tu padre! Él eligió ser padre y cuidó de mí 25 años. Yo no elegí ser hijo y ya llevo 14 cuidando de él. Es insoportable. ¡No debes olvidar que es tu padre! Porque es mi padre. Llevo viviendo tantos años y yo voy a morir pronto. Si continúa viviendo con nosotros, me es imposible sufrir por más tiempo. No puedes echarlo a la calle. Pues no tengo el frío. O él, o yo. Padre, salid ya de mi casa. Te he mantenido por más de 12 años. Vete a donde quieras. ¡Hijo! No me eches. Soy hijo y estoy enfermo. El tiempo ya pasó, padre. Vete y no vuelvas. También me das una manca para fijarme. Si no moriré de frío. Hacedo eso. Para que veas que muere el corazón tengo. ¡Hijo! Ven aquí. ¡Espera! ¡Te estoy guiando por algo! Que salgas, te digo. ¿No prefieres que entre? Que te hagas una vez al corno que... Tranqui, papá. Haberme dicho que antes estabas envadado. Entra en casa. Pero papá, se acabó de salir. Va a hacer salir para decirme que vuelva a entrar. ¡Santa paciencia la mía! ¡Va a la madre y cogele una manta y se la vas a la bolsa! ¿Y pa' qué? ¡Tu padre me echa de casa! ¡Hasta! ¡Será roto! Y date pisa con la manta si no quieres que te eche a ti también. ¡Mi padre explotó! Sí, hijo. Pero date pisa con la manta. Que voy a terminar congelando. Ya no hay nada que hacer. ¡Espera, abuelo! Voy por la media manta. ¡Media manta! Aquí tienes la media manta. Veis a Fili. Y no te olvides de darme las gracias cuando termine el cuento. ¿Qué dices? Te quiero que te alejes hasta donde está la farola por lo menos. No te entiendo. ¡Tú, arrea! Papá, ven para acá, para que veas que buen corazón tengo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que ya le he dado al abuelo la media manta. ¿Qué dices? Vea dónde estás y vea también la otra mitad. Ni alto de bizcocho. La otra mitad la guardo para cuando tú seas tan viejo como el abuelo y chiste también de mi casa. ¿Qué dices? Que me has enseñado la lección. Cuando seas viejo te manda a ver de mi casa para que no lo lees. ¿Qué he hecho? Padre, espere. No se vaya. Tiene que perdonarme, padre. No sé qué es lo que me ha pasado. Por favor, vuelva usted a casa. ¿Estás seguro? No he estado tan seguro. De la contra de mi vida. Vamos a casa que le prepararé una sopa estupenda. Le voy a hacer una sopa estupenda. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres un nieto listo? No puedo creer que tuvieses un plan así. Pero me enseñaste tú cuando me contaste el cuento aquel del salomón que cortó por la mitad a un bebé que tenía dos padres. No era exactamente así, nieto. Lo mismo de abuelo. El truco salió a los dos. ¿Y qué tienes que decir ahora? Muchas gracias, nieto. Eso está mejor. Esta noche en Recompensa me contarás el cuento aquel tercero que se comió los tres lobitos. No, no es exactamente así, nieto. Bueno, da igual. La cosa es que me cuentes uno de esos cuentos que tú sabes y entran ambos en la casa. Ya está.